Anidaron los recuerdos de tus manos que aterrizan sobre mí Se han clavado ya en mi pecho aquellos versos encantados que cayeron sobre ti Sensaciones que amanecen antes que el amanecer Y la noche van quemando mis entrañas Siento que voy caminando sin calzado y sobre la vaca Han caído ya las hojas y el otoño me ha vuelto a dejar sin ti Me deshago como espuma escuchando mi nombre en boca de otros Soy como un extraño entre la multitud Con un preso que ha perdido su cordura Y te busco en cada rostro, te espero en cada mirada Y yo, desterrado de ti no soy nada Soy la luna apagada Y yo, olvidado de ti no soy nada Soy la lluvia cansada Ya comieron las palomas De tu mano y de la mía que ya ven En la plaza de los sueños Ya bebimos de la fuente Ya calmamos nuestra sed Ya jugamos a ser libres A reírnos del ayer Salvicando mi locura ante tus ojos Y ahora que pasan los días Siento más tu lejanía Hoy no se apagan las luces Permanecen para verme naufragar Si estuvieras en el banco Donde pasaba las horas Escuchándote cantar Si vinieras como siempre A romper mi soledad Yo podría darte el resto de mis años Pero sé que a duras penas He de seguir esperando Y yo, desterrado de ti no soy nada Soy la luna apagada Y yo, desterrado de ti no soy nada Soy la lluvia cansada Y yo, desterrado de ti no soy nada Soy la luna apagada 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 Y yo, a este lado de ti, a este lado de ti